No sé, tampoco ninguno dice que es buena opción Que nomás voy a romper mi corazón Pero, no te daría ese lugar que por qué andar Todo lo que voy a contar es un poco de tu lado Te quiero presumir de todo el amor Tengo un presentimiento que vivirá ser por contigo Contigo Por favor, que te cuesta darme un chance Yo sé, oye, que dice que soy un desastre Y es cierto, yo también lo grito Pero también sé que eres de bonito Por favor, que te cuesta darme un chance Yo sé, oye, que dice que soy un desastre De abajo y todo un poquito Como hasta que veas que te necesito Y arriba otra que la visita de la visita Si, 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 si Si, 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 si Sentimiento que vivirá ser por contigo Por favor, que te cuesta darme un chance Yo sé, oye, que dice que soy un desastre Y es cierto, yo también lo grito Pero también sé que eres de bonito Por favor, que te cuesta darme un chance Yo sé, oye, que dice que soy un desastre De abajo y todo un poquito Como hasta que veas que te necesito De abajo y todo un poquito Como hasta que veas que te necesito Esa foto con mis amigos no puede faltar Les pedimos de favor que prendan todos los flechas de esos celulares Para tomarnos una foto plega Ya se tomaron foto con los plegas Ya, no podemos tomar nosotras Vengan a su plega 208 Ah, no ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas gracias! ¡Suscríbete al canal!